Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Un cerito bañanero ilumina mi sender Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Con mi cuantito voy cantando, mi burrito bañanero Con mi cuantito voy cantando, mi burrito bañanero Pasa los hombres, pasa los hombres, pasa los hombres Pasa los hombres, pasa los hombres, corre de Dios Y agradecimos, 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 rapiditimos Pasos los hombres, pasos los hombres, pasos los hombres del Señor, a la s basura de la tierra, pasos los hombres, pasos los hombres del Señor. Que adoramos, que adoramos, que adoramos de la corrupción. Por debes adorar, es alegr CC dû! Amén.